Salve amantes de la historia, bienvenidos a una nueva entrega de Cleófilos, un paseo por la historia. En el programa de hoy seguiremos tratando el tema estrella de este verano, los carros y las carreras del circo máximo. Y como siempre, para esta magna tarea, contamos con nuestro amigo y ya casi podríamos decir que colaborador Federico Romero. Pero antes de presentarle, y como vamos a hablar largo y tendido sobre Roma, os decimos lo de siempre. Para que estéis más cómodos, pues que os ajustéis también al momento en el cual nos vamos a mover. Así que calzaos la escaliga y acompañadnos. Y ahora sí, ahora sí que ha llegado el momento de presentar a Federico Romero de nuevo otra vez, nuestro colaborador veraniego. ¿Qué tal amigo? ¿Cómo va todo? Veo que tienes las escaligas oficiales de Cleófilos que te enviamos a casa como debe de ser. Con tantas colaboraciones que estás haciendo, pues te las has ganado a pulso. Perdón, mil gracias por las escaligas, compañeros. Me quedan perfectas. Y gracias por el honor que me hacéis al permitirme formar parte de la comunidad de Cleófilos. Será un placer disfrutar de vuestra compañía y seguir participando en estos programas que espero, queridos seguidores, que os entretengan y diviertan. Y si ya aprendéis algo nuevo, pues mejor todavía. Pues sí, de eso se trata, ¿no? También, además de que estés con nosotros, que los colaboradores, perdón, que el público, los oyentes, pues también aprendan. Porque, de hecho, esa es una de las premisas de nuestro programa, ¿no? Divulgar, pero también que la gente se sienta cómoda, que aprenda cosas nuevas y para eso estamos, ¿no? También aprovecho para presentar a mi infatigable compañero de Fatigas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Arnau? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Ya casi, casi me quedaba yo como oyente y estaba genial aquí. Muy tranquilo. Pues nada, pues con muchísimas ganas de ponernos de nuevo con el Circo Máximo para seguir un poco disfrutando de este, podríamos llamarlo hasta increíble espectáculo, ¿no? Porque es lo que era. Un espectáculo de masas, ¿no? Más que incluso las luchas de gladiadores, al contrario de lo que la gente pueda pensar, ¿eh? Que aquí ya quedará claro después, seguramente vosotros, nuestros oyentes, os convertiréis en unos fans de las carreras de carros y dejaréis a lado ese espectáculo de los gladiadores que podríamos decir que era más secundario de lo que os podéis imaginar, ¿eh? Pues entonces, pues, dime. Era el deporte rey, efectivamente. De hecho, en muchos libros se establece muchos paralelismos con el fútbol de nuestra sociedad. Claro, correcto, correcto. Es que es más los carros que los gladiadores, aunque parezca mentira, ¿eh? Porque es una cosa que a lo mejor la gente tiende a pensar que todos los espectáculos o el rey de los espectáculos en el mundo romano eran las luchas de gladiadores. Pero no, todo lo contrario, ¿eh? Incluso la magnitud de los estadios para ver las carreras en cuanto a número de espectadores, pues ya es un claro determinante de que los carros se llevaban la palma, ¿no? Pero bueno, no vamos a esperar más a los oyentes, que seguro que también están tan impacientes como Arnau y como Federico. Así que, como siempre, pues cedemos el honor de comenzar a nuestro invitado. Así que, Fede, cuando quieres, como si estuvieras en tu casa, ya sabes. Pues muchas gracias, compañeros. Vamos a comenzar abominando un poquito y recordando algunos conceptos más generales para refrescar la memoria de nuestros oyentes, que siempre va bien. Hablaré un poco sobre el tema de los orígenes del espectáculo, y por ello os diré que la pasión por las carreras del circo hunde sus raíces en los tiempos anteriores a la misma Roma. Las carreras de carros como espectáculo público comienzan en Grecia, con el carácter de competición y exhibición de carros costeados por los nobles, únicos capaces de pagar los elevados gastos de adquisición y mantenimiento. Y es desde la antigua Grecia y a través de los etruscos, como puente, que las carreras de carros llegan a Roma, donde durante la monarquía y gran parte de la república tenían ese carácter elitista de competición entre nobles que tenían en Grecia. Sin embargo, si por algo se ha caracterizado la sociedad romana, es por su capacidad de absorber y reinterpretar los conocimientos, religiones y costumbres de los pueblos que se le rodeaban, adaptándolos un poco al carácter romano. Las carreras de circo, de hecho, no serán una excepción, pasándose en la última etapa de la república de las carreras pagadas por nobles a espectáculos, digamos, hablando un poco con anacronismos, subcontratados y financiados por el dinero del Estado. Es en ese momento cuando las carreras ya no se disputan entre nobles, sino más bien entre facciones, primero a la blanca y la roja, a las que se añadirían con posterioridad las más populares y poderosas a lo largo de la dilatada historia de ese espectáculo. No es ni nada ni menos que la verde y la azul. A partir de este momento, las carreras pasan a convertirse ya en un fenómeno de masas, despreciando, en la mayor parte de los casos, digamos, es despreciado por las élites sociales e intelectuales como algo vulgar. A pesar de ello, y debido a su seguimiento por el público, será un fenómeno que no dejará de crecer en importancia y al que los emperadores no dejarán de favorecer para ganar así, no eran tontos, el predicamiento y poder entre el pueblo que lo seguía. Sí, ya hablamos de algunos de estos emperadores y ya os dijimos, como recordáis, Calígula, Nerón o Cómodo, que serían, en este caso, auténticos fanáticos de las carreras de carros, incluso participando en ellas como obrigas o tomando partido por alguna de sus facciones. Su trayectoria en Roma desde su origen hasta las puertas del siglo III d.C. fue lo que tratamos en el anterior episodio dedicado al circo máximo. Entonces, si os parece, vamos a retomar el tema en ese punto en el que lo dejamos. Hay que tener en cuenta que la Roma de esos momentos era dueña de grandes territorios y se llevó a la provincialización de las carreras de carros. Estas ya no se celebrarían en Roma financiadas y promovidas por los emperadores y grandes aristócratas, sino que también se realizarían en casi todas las ciudades de cierta importancia de todo el vasto territorio imperial. En las provincias romanas comenzarían así a construirse circos a imitación del circo máximo de Roma. Y con el dinero de los magistrados y de las oligarquías locales, comenzarían a su vez a celebrarse en sus ciudades como un exponente más de su romanización. Carreras secuestres que seguían en la medida de las posibilidades de cada lugar. El esquema de las que celebraban en la capital del imperio, para que os imagináis, para que os hagáis a la idea. El circo máximo sería como el referente inicial, podríamos decir, como el paciente cero. Y a partir de ahí, las provincias irían imitando tanto en estructuras, en edificios, en carreras, en espectáculos, a la capital. Es como un poco una extensión de esa romanidad, porque la romanidad no solo era las legiones conquistando, sino que también había muchas más cosas. En este caso, los espectáculos eran una manera de que los ciudadanos se sintiesen más romanos. Es totalmente cierto, Sergio. Además, como nota curiosa, podemos decir, y estableciendo de nuevo los paralelismos con el presente, que realmente había diferentes divisiones en el circuito del circo. En función de las posibilidades económicas que las diferentes ciudades tuvieran, las carreras se montaban y tenían unos premios diferentes. Entonces, no era lo mismo correr en una pequeña ciudad de provincias que correr en los grandes circos. Había una especie de pequeña división, de tercera división. Categorías, ¿no? Como una especie de categorías, ¿no? De estatus y de caché, ¿no? Así es. Supongo que la origa que ganaba en Roma tenía el caché máximo, y el que lo estaba haciendo en una pequeña ciudad de Hispania, pues a lo mejor tenía que ganar mucho para poder llegar a competir en Roma. Era como un ascenso de categorías. Efectivamente, efectivamente. Y había familias que se dedicaban, aunque bueno, y de eso ya hablaremos en próximos episodios, que se dedicaban familias y grupos de personas que se dedicaban profesionalmente a las carreras de circo. Si iban de una ciudad a otra, entonces, cuanto mejor lo hacían, más premios ganaban, más podían llegar a subir de categoría en ese circuito que realmente existía. Por ejemplo, en algunas ciudades como Alejandría, Antioquía, Cartago, Emérita Augusta, o la futura Constantinopla, su importancia era enorme. Estos son los que, digamos, que constituyeron la primera división y eran los circos en los que todos los profesionales aspiraban a correr porque eran donde el prestigio y los premios eran mayores. Entonces, allí tenían una importancia enorme y conocer el desarrollo de estas carreras en estos lugares será imprescindible para entender los conflictos sociales y políticos que en ellas tendrán lugar a lo largo de la historia del Imperio Romano. No obstante, vamos a ir desgranando los sucesos más importantes en paralelo a la historia romana y a la de sus emperadores para seguir con la dinámica del programa anterior, si os parece. Como lo dejamos en los heberos, vamos a acoger a esta dinastía, que por cierto es una dinastía. A mí me da la atención porque en algún artículo que he leído por ahí, incluso no sé si lo he llegado a decir yo también, es el momento en el que la historia romana pasa de la época, vamos a entrecomillarlo todo, dorada de los antoninos, a una época más de hierro, empieza la cosa a ponerse mal. Y ya el tono, cuando estudias su historia y lo que va pasando, te vas dando cuenta que la historia romana, si ya lo era, porque siempre ha sido violenta, se vuelve mucho más violenta y el enfrentamiento es entre los propios romanos. Época de muchas guerras, ¿no? Muchas guerras civiles. Eso pueden escuchar también nuestro podcast, ya que estamos, la dinastía de los severos, ya que la sacamos y partimos desde aquí, pues pueden escuchar la saga que hemos publicado aún no hace mucho, donde hacemos un repaso hasta de época tan convulsa, ¿no? Como dice Federico, que es, podríamos decir, un antes y un después de la edad esa de oro de los antoninos, que está caracterizada por ser quizá la más esplendorosa, ¿no? Y, bueno, y ahora pues sigue, sigue, no te dejo aquí, que te he cortado, perdona que te haya cortado, pero... No, no, en absoluto, estoy totalmente de acuerdo. Yo, de hecho, a esta dinastía muchas veces la veo como una puerta a la crisis del siglo III, pero realmente es cuando le ha ido todo un poco abajo, lo que pasa que, bueno, la fuerte personalidad, sobre todo del fundador de esta dinastía, es la que consigue mantenerlo todo durante un tiempo o más, pero realmente acaba viniendo todo abajo. En fin, vayamos al circo. Con el gobierno de Septimio Sedero, el circo romano sigue aumentando su influencia política. Septimio era muy consciente de la importancia del circo y tras la destrucción de gran parte de Bizancia, que se había puesto del lado de Perseño Níger en el enfrentamiento civil que llevó a Septimio al poder, uno de los primeros lugares de la ciudad que decide reconstruir es precisamente el circo de la ciudad. Esto ya nos hablaba también de que era un sitio clave en cualquier lugar. Y lo primero que se pensaba en reconstruir era el foro, circo, el anfiteatro, porque era ahí donde se cocía toda la política y todo lo importante de una ciudad y del imperio. Hay muchos datos relacionados con los severos y el circo. Por ejemplo, se sabe que en el 204 se celebraron los impresionantes Juegos Seculares, 220 años después de los celebrados por Augusto. El circo máximo también fue escenario durante su mandato de las celebraciones por la boda de Caracala. Era el primogénito de Septimio Severo, aunque realmente no se llamaba Caracala, se llamaba Horaciano. También de las protestas del pueblo de Roma por la guerra que enfrentaba romanos contra romanos. En este momento, una vez vencido Perseño Níger, Septimio Severo se estaba enfrentando al mejor militar de su momento, que era Claudio Orvino, no era precisamente Severo. Y el pueblo romano, para rechazar ese enfrentamiento civil, pues nada, se manifestó a las puertas del circo y en el propio espectáculo del circo, para ver si era capaz de convencerles de que no llegaran a las manos. Pero parece ser que no fue posible. Pero no solo de estas protestas, sino que también fue escenario de las de los romanos contra los abusos del poderoso prefecto del pretorio Plauciano, que era amigo personal y mano derecha del emperador. Dion Casio es una excelente fuente de información para ese periodo, como ya os hemos contado en otras ocasiones, y nos cuenta que la enconada rivalidad entre Geta y Caracala data desde la infancia, cuando en una carrera de ponis entre estos dos hijos de Severo, se saldó con la caída y la rotura de una pierna del segundo. Ya adultos y poco después de la muerte de su padre, Caracala asesina a los brazos de su madre a su hermano, como ya os explicamos en la saga dedicada a los Severos, de la cual ya hemos hecho referencia. Además de eso, recordaréis que Caracala dictó una damnatio memoria contra él e inició una despiada persecución de contra sus seguidores. De hecho, el número de muertes es bastante importante. Este historiador nos cuenta que los seguidores más destacados de la facción preferida por Geta, los Verdes, serán perseguidos sin piedad por su hermano, el nuevo emperador, fanático de los Azules. Imaginad qué tan lejos llegaban estas rivalidades. El fanatismo, el fanatismo del circo, lo que hacíamos, lo comparamos con el fútbol o con la violencia que puede haber en el deporte actualmente, pero claro, hay que verla desde el prisma de los ojos de ese momento. Y aquí, evidentemente, no hay estas cifras de muertos, ni se persigue a la gente por ser de un color o de otro, pero realmente, salvando las distancias, para que veamos que es un marco comparable, que puede ser un ejemplo de cómo se perdía la cabeza por un espectáculo. No nos ha inventado nada, la verdad. No, no, ya ves. Y hoy nos echamos las manos a la cabeza cuando vemos que hay agresiones en los partidos de fútbol o en los espectáculos deportivos, pero claro, ponte tú en los ojos de Roma, en ese momento, donde por una cosa como esta mueran más de 20.000 personas por un tema de una facción de... Aunque haya unas rencillas iniciales o un poco asadas, pero que realmente es un poco desproporcionado, o como veremos más adelante, como ya os explicamos con los disturbios de la Nica que pasó también en Constantinopla durante el reinado de Justiniano, ¿no? Pero que, como veáis, 20.000 personas asesinadas o ajusticiadas porque eran partidarios de una facción y seguidores del emperador o del coemperador en ese momento de Jeta, pues me parece una brutalidad, ¿no? Sabemos también que entre las víctimas de esta masacre estaba uno de los grandes aurigas de los verdes, de nombre Euprepes, que con más de 782 victorias en su palmarés se había convertido en uno de los mejores de la Roma del momento, ¿no? O sea, que imaginaos, aquí pillaron todos, hasta el apuntador. No por ser auriga estabas exento de la cólera de un emperador, ¿no? Entonces, simplemente por ser el auriga de los verdes, pues mira, o al que seguían los verdes, ¿no? Porque realmente cada facción, imagino, que tendría sus preferidos, ¿no? Y este tuvo la mala fortuna de que los verdes le siguieran y fueran los de Jeta, ¿no? O sea, que imaginaos. Bueno, esos datos también pueden parecer un poquito exagerados, ¿no? Pero con los que os hemos aportado acerca del carácter de Caracala, pues todo podría ser posible, ¿no? Porque Caracala ya era un tipo bastante peculiar y que tenía estas idas de olla, ¿no? Pero bueno, centrándonos ahora en Caracala y en su relación con las carreras de carros, pues como ya os hemos indicado, sabemos que disfrutaba realmente con ellas y que incluso practicaba como auriga, pero a diferencia de otros como Nerón, siempre lo hacía en privado y luciendo los colores de los azules. O sea, que ya vemos claramente de cuál era partidario, ¿no? Cuando estaba en campaña, pues por ejemplo, no renunciaba a esta afición y por ello ordenaba construir cinco circos provisionales allí por donde pasaba y los desmontaba cuando tenía que trasladarse a otro lugar. Esto es afición, Sergio, la verdad. Al igual que muchos personajes de la historia, la verdad es que Caracala es curioso porque también fue víctima de la fascinación de la figura de Alejandro Magno, que Pompeyo o César, por ejemplo, también sintieron. Y le pretendió invitar y dirigió todas sus legiones contra Persia, que estaba sumida en ese momento en una guerra civil. Sin embargo, mientras... Una épica manera de morir. Mientras hacía sus necesidades en el 217, fue asesinado por un soldado llamado Marcial, instigado probablemente por el que sería su breve sucesor. Y hasta entonces prefecto del pretorio, siempre el pretorio por ahí. Ahí siempre. Macrino. Esto es pretoriano. Esto sí que movía los hilos de verdad, ¿eh? Sí, efectivamente. No obstante, Macrino, gobernada solo un año, tendrá que trasladar las celebraciones del Coliseo, que había sufrido un incendio, en Roma está llena de incendios permanentes y de reconstrucciones continuas, al circo máximo, donde tendrá que soportar las protestas del pueblo romano contra sus figuras. Si nos damos cuenta, ya... Bueno, siempre lo ha sido, pero cada vez más, y según lo avanzamos en el tiempo, lo iremos viendo, el circo se convierte en el lugar donde protestar, donde pedir, donde expresar cualquier tipo de opinión o necesidad ante el emperador. El sucesor de Macrino, el iogábalo, era disnieto de Septimio Severo, y del cual también nos han hablado Sergio y Arnau en esta misma saga, y gracias al apoyo de las regiones de Oriente se hizo con la legitimidad dinástica. Y al igual que otros emperadores, como Nihono Calígula, poco queridos por los historiadores, por los senatoriales, se la ha criticado por su relación con personajes poco recomendables del mundo de las carreras de carro, en concreto, de la facción de los verdes. Se critica, de hecho, su amistad con Aurigas de los Verdes como protógenes o cordio. Estos dos personajes, y bastante más relacionados con él, serán asesinados cuando sus soldados cansados de los excesos del joven emperador acaben con él en unas letrinas, para no perder un poco la tradición. Tradición familiar. Como pillan todos aquí, los pobres Aurigas morían más por las conjuras que en el propio espectáculo de carreras, ¿no? O sea, que imaginaros. Pues sí. El siguiente en la línea de sucesión era Alejandro Severo, primo del anterior y último de los severos, que limitó los excesos de su antecesor en el trono y gobernó de una manera más tradicional, apoyándose en el Consejo del Senado y de su madre, que era Julia Mesa. Dado el ruinoso estado de las arcas estatales, limitó el gasto en espectáculos públicos e incitó a los aspirantes a progresar en el cursus honorum, también a implicarse en el pago de parte de estos. También destinará a los impuestos procedentes de actividades como la prostitución en la restauración y mantenimiento de los edificios destinados a espectáculos públicos, entre ellos el circo. Durante su gobierno destacó su celebración con juegos circenses de la victoria contra Persia, de donde se trajo a un gran número de cautivos, que en un porcentaje considerable, de hecho, pasarán a convertirse en auxiliares del ejército romano, porque los romanos no desperdiciaban nada. Claro, hombre. Y más en esa época ya. Claro. Después de tantas guerras civiles y de tantas matanzas como se produjeron en época de Septimio y todo para fiazarse del trono, en esas guerras murieron muchísimos, muchísimos romanos. Entonces había que repoblar los ejércitos, ¿no? La cuestión es que el asesinato de Alejandro y su sustitución por un soldado enorme, conocido como Maximino el Tracio, daría comienzo a una nueva era de la historia romana conocida como la crisis del siglo III o periodo de la anarquía militar, ¿no? Este periodo estaría caracterizado por el dominio de hombres pertenecientes a este estamento, nos referimos a los militares, de ahí el nombre de anarquía militar, y por una inestabilidad causada sobre todo por los enfrentamientos internos y una crisis generalizada, podríamos decir, que a todos los niveles, ¿no? Hablemos de ese momento, si os parece, y de cómo se había afectado el espectáculo romano por antonomasia, ¿no? Durante más de cuatro décadas se sucederán en el trono numerosos emperadores y subjugadores que durarán muy poco en el poder, ¿no? Fue un periodo de inestabilidad que no finalizaría hasta el año 284 con el advenimiento al poder del gran Diocleciano. A pesar de esta situación en los entretenimientos públicos, entre ellos las carreras de carros y en especial las asociadas a las festividades sagradas, además de las sufregadas por los magistrados, seguirían celebrándose con cierta regularidad, ¿no? Sabemos, por ejemplo, que el siguiente emperador, Filipo el Árabe, celebró, por todo lo alto, unos juegos seculares. Se celebraban en su momento los primeros mil años de la existencia de Roma y, por supuesto, se incluyeron unas carreras de carros como los dioses mandaban, ¿no? Eso está establecido. Galieno, por ejemplo, sabemos también que junto a su padre Valeriano tuvo que hacer frente a la amenaza persiana en Oriente y que, según el historiador Juan Malalas, esta invasión se originó a raíz de la insidia de un magistrado de Antioquía llamado Meríades. Esto es una historia de corrupción que también nos demuestra que no hemos inventado nada. Este magistrado tuvo que refugiarse en la corte persa tras ser acusado de quedarse con el dinero asignado a la compra de caballos destinado a las competiciones del circo de esa ciudad. El tema de la compra de los caballos y la pertenencia de los caballos a unos equipos o a otros es curioso. Ya hablaremos de ello en unos capítulos más adelante. Galieno gozó de muy mala fama entre los historiadores prosenatoriales y se le acusó, al igual que a otros emperadores más vistos por el Senado, de ser demasiado aficionado al circo y de que vamos a citar textualmente. Organizaba juegos y celebraciones de triunfos para probar con más facilidad lo que disimulaba. Por ejemplo, tras la derrota de Macriano, un usurpador, se sabe que celebró juegos circenses y gimnásticos. La historia augusta dice que gracias a su asesinato fue desgollado por su jefe de caballería otro que se cayó en la espada. Sí. Qué peligro es el emperador. O abría. Ya te digo. Eran profesiones de riesgo. En fin, gracias a su asesinato se evitó que el Estado, acostumbrado solo a las diversiones en la molicie, pereciese a causa y entre comillas del encanto de las diversiones. Otro de estos emperadores menos efímero en el tiempo que es Provo, de él tenemos constancia que era seguidor de los verdes y sabemos que utilizó el circo máximo y el anfiteatro para la realización de unas fastuosas guenationes o cazas y luchas gladiatorias con los bárbaros derrotados en sus campañas. Simplemente porque tenía muchísimo más aforo que el anfiteatro Flavio o Coloseo. Aunque sería Diocleciano el que pondría fin a ese periodo de crisis y anarquía en cierto modo dando comienzo a un nuevo periodo conocido como el Bajo Imperio o el Dominado. Pero esa ya es otra historia que si os parece dejaremos para la siguiente entrega de este apasionante tema que es el circo y las carreras de carros. Así que lamentándolo mucho nos vemos obligados a despedir momentáneamente a Federico y a emplazarle en la siguiente entrega dedicada al circo. Sabemos que os habéis quedado con ganas de saber más porque nosotros también pero es mejor dosificar para que no os empachéis así pasáis un verano más en ascuas. Así que Federico ya sabes quedas convocado oficialmente por el comité ejecutivo de Cliófilos para la próxima sesión de carreras de carros aquí mismo en las puertas de acceso al circo y con la escáliga y puestas. Eso sí. Muchas gracias. Hago acuse de recibo de esa invitación. Será un placer. Nos vemos en la próxima entrega sobre el circo y recordad que si queréis más información podéis encontrarlo en los artículos que he publicado en la web casadelrecreador.com o en el estupendo ensayo que es la fuente principal de todos estos posts que estamos haciendo sobre el circo titulado Panen Erquilquenses una historia de Roma a través del circo de David Álvarez Jiménez de Alianza Editorial. Pues nada hecha la recomendación nosotros como siempre os damos la chapa final porque no podía ser menos para recordaros que nos podéis escuchar también y eso es una novedad en la radio de la historia y el misterio en la página web que os diré ahora mismo que es laradiodelahistoria.com Además como siempre os recordamos que esto era una novedad también os decimos que os suscribáis a nuestros canales de siempre los de toda la vida que son YouTube e iVoox que nos comentéis vuestras ideas proposiciones lo que sea que nos queráis contar nosotros estamos encantados de leerlo y nada más nos vemos y nos escuchamos en la próxima entrega de Cliófilos un paseo por la historia en la próxima entrega